¡Suscríbete! 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 Es mi religión Que me empiezas a lo que soy Que me ayuda a tener Y voy 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 hacia adelante Creyendo en la luz Con gratitud puedo soñar Cantar libremente Voy hacia adelante Buscarme el amor Me gustaría que mis heridas Saren para siempre Voy hacia adelante Hacia adelante Gracias Gracias Gracias.